Me pregunto y le pregunto a la gente, pues, ¿qué opina de que un priista que no tiene ningún mérito en el movimiento se forme al último? Y eso a mí se me hace arribista. Ya no lo sé, yo me quedé en que mis compañeros pretendían tener la posibilidad de la alcaldía. En eso yo me quedé. Yo desconozco por qué claudicar, yo desconozco por qué sus aspiraciones se vieron truncadas, yo lo desconozco.